Muy buenas tardes, vamos de inmediato con información de último minuto. Un menor de dos años y medio resultó herido tras recibir un impacto de bala en su cuello cuando estaba en el jardín infantil en Limache. Se trataría de un nuevo caso de bala loca. Vamos a los detalles con Mónica Holguín. Mónica, buenas tardes. Hola, Gonzalo Cabellín. Así es una lamentable información desde acá, desde la comuna de Limache, porque fue poco antes del mediodía cuando los menores de la Salacuna Jardín Infantil Tierra y Luz, un jardín infantil municipal con financiamiento punji, que estaban realizando sus juegos en el patio junto a las educadoras, cuando sintieron un fuerte estruendo. Seguido de ello, uno de los menores, un menor de tres años, seis meses, cayó inmediatamente desplomado al suelo y es en este momento cuando las educadoras y parvularias se percatan de que tenía sangre. En la parte posterior de su cuello todo esto va atribuible a una bala. Es por esto que hasta acá se ha trasladado personal del Labocar, también del OS-9, para realizar las interacciones de dónde habría provenido este proyectil balístico. Se habla de un calibre bastante bajo, pero se está investigando si habría sido una bala que fue dirigida hacia el jardín o si habría sido una bala loca, como ustedes mismos lo comentaban. Desde luego esto generó la alerta y la alarma inmediata entre los papás que comenzaron a llegar rápidamente, muchos de ellos llorando, corriendo, tratando de sacar pronto a los niños de este jardín, porque, como comentaban muchos de ellos, uno deja a los menores confiados en este lugar y nunca jamás se imagina que va a pasar una cosa así. El niño fue inmediatamente atendido, fue trasladado al hospital de Limache en primera instancia, pero por la gravedad de la lesión, finalmente fue derivado al hospital Carlos Gampiuren de Valparaíso, donde permanece en estado grave. A esta hora, Carabineros está concentrado en este lugar con distintos departamentos, estamos hablando del laboratorio de Carabineros, también el OS-9, que están intentando descubrir, seguir la pista de adónde habría provenido esta bala, que recordemos que este es un sector acá, el Limachito, que está solamente a unos 200 metros, 300 metros, y colinda con la Villa Quirón, que es una villa que es conocida también por otros episodios que han habido ahí en ese sector, episodios peligrosos, también balaceras, pero fue descartado, al menos hasta ahora, por el alcalde que el proyectil hubiera venido desde ese sector. Más bien la hipótesis que se baraja es que habría venido de un sector aledaño, un terreno eriazo, que se encuentra justamente junto al jardín Tierra y Luz. Por ahora estamos a la espera de lo que resulta de estas indagaciones en el patio, aún se encuentran personal de Carabineros y también, para saber la evolución del menor, que está, como les contaba, en estado grave, internado en el hospital Carlos Gampiuren, en este momento, ya a esta hora en el lugar no quedan apoderados, tampoco niños, todos fueron retirados por sus padres y solamente se encuentran las funcionarias al interior, que son las que vieron todo lo que pasó cuando este pequeño se desplomó en el patio, luego de escuchar este sonido, este fuerte estruendo que atribuyen, es efectivamente una bala como les comentaba. Así que bueno, les vamos a estar comentando el desarrollo de esta noticia, porque todavía están los trabajos acá y un amplio operativo, un entrar y salir constante de Carabineros para poder determinar finalmente de dónde provino esta bala, Gonzalo Carolina. Sí, realmente terrible lo que ha ocurrido, imagínate a primera hora temprano en un jardín infantil, que un niño tan pequeñito de tres años recibe un impacto de bala, es algo realmente espantoso. Nos decías que estaba grave, ¿tienes algún antecedente más del estado de salud de este niñito que está en el Carlos Van Buren en Valparaíso? No, solamente sabemos que el pronóstico es reservado, fue trasladado, como les comentaba, de manera inmediata sangrando desde acá del lugar, fue trasladado al hospital de Limache, pero por la granidad de la lesión justamente debió ser trasladado al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde se encuentra internado y a ese lugar tenemos extendido, llegaron desde luego los familiares, la mamá también que se encuentra en ese lugar y algunos abuelos y tíos familiares que se encuentran a esta hora en ese lugar, pero el pronóstico hasta ahora es reservado, no se ha dado ningún nuevo antecedente como para saber en qué se encuentra, solamente que está internado en estado grave. Mónica, preguntarte respecto a lo que nos comentabas hace un ratito, la Villa Queronque hace aproximadamente un mes hubo un aperativo, un allanamiento bien grande en el cual se incautaron armas y mucha droga. Tú decías que probablemente esta bala venía de un sitio heriazo que está al lado de este jardín infantil. ¿Hay alguna relación con la Villa Queronque? ¿Hay alguna relación con más balazos o más disparos que hayan podido escuchar las profesoras durante la mañana? Mira, se hablaba de dos balazos que fueron percutados, dos estruendos que escucharon en el fondo estas personas, los vecinos de acá, del sector, y este jardín, como les contaba Colinda, por la parte trasera, como a unos 200, 300 metros, con la Villa Queronque, un sector que ha sido complicado y que, como tú misma contabas, había sido foco de allanamientos y también donde se encontraron armas y también droga. Pero el alcalde, nosotros todos desde luego queríamos aclarar ese punto, que sin duda fue lo primero que pensamos, que la bala había provenido de ese sector. Nos contaban que en las primeras indagaciones el alcalde nos decía que por la trayectoria que tuvo la bala no está descartada completamente, pero es muy difícil que la bala haya provenido desde ese sector trasero, más bien de un sitio heriazo que está al costado. Desde ahí podría haber venido la bala. Lo que falta ahora determinar es si fue una bala loca o si finalmente fue una bala que estuvo dirigida por alguien para llegar al jardín infantil y finalmente terminó impactando a este menor de tres años y medio. Sí, esperemos que pueda evolucionar bien. Vamos a estar muy atentos a la investigación, Mónica. Sabemos que estás reporteando el hecho y, por supuesto, el estado de salud de este pequeñito de tres años que recibió este impacto de bala en su jardín infantil. Mónica, nos despedimos, pero siempre atentos a tus novedades. Buenas tardes. Hasta luego, estoy informando. Chau, chau. Gracias.